¡Oh my god! Pero lo que ha pasado es que he perdido la pista de audio, bueno que no se ha grabado, por decirlo de otra manera, así que lo que voy a hacer ahora será dejar música de fondo o no sé, ya veré, porque grabar otra vez el episodio cuando hace mucha calor es un poco inhumano, inhumano, inaguantable, llámalo X, llámalo Z, así que like y favoritos si os ha gustado y nos vemos en el próximo video. Nos vemos en la próxima que será con la Desert Eagle. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! 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 Gracias por ver el video.